¡Suscríbete al canal! Yo lamento haber arruinado su pastel. ¿Pastel? ¡No es por el pastel! ¡Arruinaste nuestra boda! Oye, oye, oye. Te conseguiré una nueva, ¿bien? Faltan 30 minutos para la boda. Ve y ponte tu traje ahora. ¡Ve! ¿Y tú? Tienes una hora para traerme el pastel de bodas más delicioso por un mínimo de mil dólares. ¡Santo cielo! ¡Ese es mi salario de todo un mes! Si no encuentras uno, ni siquiera tendrás un salario. ¡Ve! ¡Ve! Oye, ¿necesitas un pastel? Señor, pero llegará tarde la boda. Si sigues ahí parada, así será. ¿Por qué me ayuda? No me creerás de igual forma. Sube el auto. ¡Vamos! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Tiene pasteles de boda? No. ¡Demonios! Solo tengo obras maestras. ¡Bingo! Sí. Lo siento. Me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? Lo dudo, señor. ¿Por qué? ¿Por qué yo ordené este pastel? Señora, le pagaré el doble. ¡No! El triple, ¿sí? Estoy a punto de casarme. Dije que no. Especialmente para la boda de... ¿Quién? Ya sabes quién. ¿Sabes? No daría tan fácil mi pastel tampoco. ¿Qué? Solo obsérvalo. Es la forma perfecta. El detalle de la crema. El olor. ¡Ah! 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 Y el sabor. Es la combinación perfecta. ¡Pruébelo! ¡Eso! ¡Eso es asqueroso! Sí. Yo... Yo no... No pagaré por este pastel. Entonces... ¿Quién lo hará? Yo lo haré. Creo que será suficiente. Gracias. ¡Wow! Sí. Tal vez... Me diga... ¿Por qué... Me está ayudando con todo esto? Bien. Es solo porque... Lo siento. ¡Santo cielo! ¡Su bode es en 15 minutos! Bien. Salgamos de aquí. Eso es. Gracias, señor. Vayamos al comedor. Bueno... Nos van a ver. Mejor... Vayamos a la cocina. Por aquí. ¡Cuidado! ¡Amigo! Solo muévete, por favor. ¿De cuál? ¡Jacob! ¡Jacob! Vamos, vamos, vamos. ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Oye! ¿Todavía no ha llegado el novio? ¿Y no han traído el pastel? Entonces, ¿por qué esto está en tus manos y no en el altar? Estos sujetos. Vamos. Sí, vamos. Sí. 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 En la mesa. Bien. Dios. Wendy. ¿Lo hicimos? Sí. Con el pastel, sí. Pero para la boda... Vaya. Tienes razón. Bien. ¡Demonios! Aquí tiene. Lo siento. Ahora es mi turno para salvarlo. No me quedaba nada de tiempo. Pero al lado de ella... Parecía detenerse. Sus suaves toques, botón por botón. Un suave roce atando mi corbata. Y luego su mirada. En ese momento supe que había encontrado algo real con ella. Algo... Que había perdido hace mucho tiempo atrás. Está listo. Gracias. No, yo le agradezco. Ahora vaya. No quiero. Pero es su boda. ¿Qué más quisiera? Lo siento. No sé por qué... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Jacob! 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 ¿En dónde diablos estás? ¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí? Lo siento. No pude sostenerlo de nuevo. ¿Crees que soy cruel? De hecho, te di una segunda oportunidad. Pero lo arruinaste todo. Como Jacob. Que solo debía ponerse su estúpido traje. Señora... ¿Qué? Creo que aparecerá en cualquier momento. Oh, vamos. Solo era un empleado. Como tú. ¿Qué? Sí. Tuvo la suficiente suerte de hacer una fortuna. Esa es la única... Razón... De esto. Pero nada te salvará a ti. Pero creo... Que todo lo que importa... Es saber qué tipo de persona eres. No lo que usas sea un uniforme o... Un traje. Dijo ella... Usando uniforme. Jacob, no me dijiste que hacías esto. ¿Por qué te avergonzaba? Lo siento. Me espero. Debí quedarme con ella. Pero... En ese momento... Decidí que tenía que cambiarme a mí y a mi vida de una vez. Por favor, saltes a la introducción apenas aparezca. Sin duda, no hay tiempo que perder. Padre. Cariño, no deberías verme así. Pero para ti vale que me veas así. ¿Qué es eso? ¿Y tu traje? Nada mal. No lo he usado en siglos. Padre... Creo que la ceremonia se retrasará a más de la cuenta. Es una vergüenza casarme contigo luciendo así. Es una vergüenza casarme con una mujer que solo se preocupa por mi apariencia. Bien. Puedes usar lo que quieras. ¿Oh, en serio? Padre, creo que nuestra ceremonia se retrasará un tiempo. Es decir, hasta que me gane el corazón de otra chica. Jacob. Adiós. ¡Jacob! Oye. Suelta la caja. ¿Por qué no estás en la boda? ¿Qué usas? No puedo estar ahí vestido así. Deja la caja, por favor. ¿Crees que la dejaré caer? Primero que nada, sí. Y segundo, necesito tu mano. ¿Por qué? Para estar contigo. ¿Qué? Por supuesto. Alguien simple como yo merece a alguien especial como tú. Pero no puedo. Me despedirán. Te diré otro secreto. La compañía para la que trabajas es mía. En ese momento, entendí que el amor es hallar a alguien con quien puedas ser tú mismo. Y que te ame como seas. Soy Jacob. Y esta es mi historia de amor.